Fotos previas al debut de Han Yu-jin, concursante de Voice Planet, desatan rumores de noviazgo. Recientemente han estado circulando por foros coreanos fotos previas al debut de Han Yu-jin, concursante de Voice Planet. Las fotografías en cuestión han dado lugar a rumores de citas, ya que se ve al joven aprendiz acompañado de una chica que parece ser muy cercana a él. Lamentablemente, esto bastó para que algunos internautas afirmaran que la persona en las fotos es la exnovia de Han Yu-jin, mientras que otros especulan que todavía mantienen una relación. A pesar de que algunos internautas se han apresurado a sacar conclusiones precipitadas, otros han criticado el exceso de especulaciones. Algunos usuarios han señalado que las fotos podrían ser simplemente de dos amigos o conocidos, y que es injusto hacer suposiciones sobre la vida personal de alguien basándose en unas pocas imágenes. Han Yu-jin se ha convertido rápidamente en uno de los concursantes más populares de Voice Planet, gracias a su carisma y su tierno aspecto. Pero a pesar de su creciente fama, la aparición de estas fotos podría dañar su reputación, ya que aún no ha debutado en la industria musical. Y Taeyeon, ex integrante de Ice One, ha estado recibiendo comentarios masivos de odio en su cuenta personal de Instagram. Recientemente, Taeyeon ha sido víctima de comentarios maliciosos que van desde criticar su aspecto físico hasta burlarse de su carrera musical. La campaña de odio ha sido tan grande que los internautas se han unido para defender al artista. Muchos fans, e incluso no fans, han acudido a las redes sociales para expresar su apoyo y condenar el ciberacoso al que se ha enfrentado. Algunos internautas fueron más allá y calificaron de perdedores a quienes dejaron comentarios odiosos. Otros han alabado el talento y la belleza de Lee Jaeyeon, destacando los aspectos positivos de su carrera y personalidad.